Hola, bienvenidos. Vámonos a la video. Hoy vamos a jugar Roblox con Lizzy. Y Lizzy también Maoli. Empezamos con Nisha, primero a disfrutar y a jugar. Ok, vámonos. Empezamos. Vámonos. Ven aquí. A ver, a ver. Vámonos. Ven aquí. Tienes miedo, tienes miedo. Ven aquí. No me puedes tocar. Yo no tengo miedo. ¿Qué pasa, Lizzy? ¿Por qué estás ahí? Ven aquí, ven aquí. Venga, Lizzy, venga. Sin miedo, sin miedo. No, no, no. El plato, ayúdame. No, no. No me tocas. No me tocas. No me tocas, no me tocas. Estás muerto. No, no, no. ¿Qué es eso? Yo caí. Me murió. No. Ok, tengo una que tú no quieres. Bueno, también morí. No, no me tocas. No me tocas. No me tocas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Ven aquí, no tengo miedo. ¡Au! ¡Segura! ¡Au! ¡No! Me he muerto, hijo. Yo no tengo miedo. Yo también. ¡Sí! 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 ¡Plato! ¡Sálvame! 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 Oh, te voy a c***o, soy c***o ¡Ay no! ¡Ay no! Voy, 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 voy Voy a lo traer Voy a lo traer, sin problema No mueves, no mueves No mueves, no mueves Quiero mostrarte algo, para No 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 Morimos mucho ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué es eso? A ver ¡No! Apagado No me mue... No, 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 no No Malas, malas, no Malas, malas, no Malas, 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 no No, no, no ¡No! ¡Ay! ¡Anda, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay! No ¿No puedes fijar? No No, es como un huevo No, no puedo No, no puedo Yo vi que sí ¡Ay! ¡Nooo! ¡Ayuda! ¡Plato! No, 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 no. ¡No logró! No se puede. ¡No! 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 ¿Quién es...? Y avanza a coger el plato. ¿Ves? Or... ¡Castillo! ¡Castillo! ¿Qué? 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 ¿Dónde está? No, no. ¿Dónde quedaste? ¡Ahí voy! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué traos! ¡No! 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 Descansa en el alma Esquivo, esquivo ¡No! 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 ¡Castis! ¡No! ¡Castis! ¡No! 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 Aquí, 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 aquí Aquí estoy, aquí estoy ¡Ah! ¿Qué hiciste de mal? No es todo esto ¿Lo me he hecho? ¡Eh! 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 Confirma Verde botón ¡Ey! ¡No! ¡Soy muerto! Espera, ¡Soy muerto! ¡Eh! La plata es, es más, es mejor que, es que es mejor que, matame ¡No! ¡No, no, no! No, me trabé. ¿Cómo? Adiós. Me trabé con el plato. ¡No! 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 ¿Por qué te asaltaste? Intenté subir por esa cosa. No mueves, no mueves. ¡No mueves, por favor! No mueves, no mueves. No mueves. ¡No mueves! ¡No mueves! ¡No mueves! ¡Oh�ā! ¿Valeaa? para ti. No, no. Si llego. No, no llego. ¿Quieres ir a otro juego? Casi llego. Otra vez, otra vez. A ver. Si tú deseas. Espera ahí Ya venga Ya venga Estoy aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No te dio! ¡No te dio! ¡No te dio! ¡No te dio! Es mejor que lo otro Demasiado Ah, ya te vi No, ir, ir, ir ¡Eh. ¡No, no, 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 no. ¡No! 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 ¡Eh, tío, tú, tú, tú. No 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 puedo aparecer Solo ¿Qué es eso? No 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 Esquivo 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 A ver ¿Qué está pasando? No 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 Vamos allá, Misha Vamos allá Ahí está Vamanos Mala una, mala una, no, 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 no eso, no eso, no eso Vámonos Espera, no, eso no es solo malo servidor, no sé, no es correcto Listo Aquí está Vámonos 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 Vamos a ser juntas Espera Ay No, bueno, lo maté ¿Qué es eso? Venga aquí Venga, ¿quién tiene? No Me mata Te salió Yo le estaba yendo a ver por el otro Te mato Casi Me mató Vámonos 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 ¿Qué me pasó? Alguien estaba donde las escaleras son. Pensaba sería muy divertida para tener un pistola y matarte. ¿Qué? Ven aquí, me sigues. Me protectas. Y así me matas. ¡Me mato! ¡No! Vamos. ¡Ven aquí! ¡Estaba ahí! Tuvía en abajo. Buenísimo. No. 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 No puede ser. ¡Ayúdenme! Ahí voy, ahí voy, ahí voy con una galga. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Buenísima! No. 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 Me mató él. Me maté yo. A ver. Me maté yo. Bueno, me pare, así que no cuenta. Me maté yo. A tus espaldas, Misha No, me mató No, me mató Me mató de justo en un trance Ahí voy, ahí voy ¿Qué es eso? No, ven Lo siento ¡No! ¡Venga, papitas ya! ¡Ya, dice! Buenísima, le maté De esa insana A mí también me mató Venga a la habitación Ok Sigue aquí, como detrás de la puerta ¡Ah, está ahí! ¡Mátalo! No, no maté ¡No, yo te mató! No, me mató Me apareció Me mató, ni siquiera me dio tiempo No, no fica ni No, no, no Bueno, ya me cansé de perseguir No No ¿Dónde están los tres caderas? No huyas No huyas, amigo No 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 Lo maté, lo maté y me mató. Están los grados. Me mató. Es una otra persona de dentro. Vamos a otra, Margo. Si te lo cuento, no me vas a creer. ¿Qué pasó? ¿Quieres ver algo? Muy interesante. Mira, mira, mira. Solo para que ve. La ventana. Roblo compartido. Yo estaba ahí un poco. Paro un poco. Estaba ahí dos veces. Estaba ahí dos veces. Estaba ahí dos veces. Bueno, vamos. Estaba ahí también. ¡Pum! Pudimos más jugar, ninja. Dejamos ahora. Y sería así. Entrar Caio ¿Cómo lo hice contigo? Tres Está muy bien hecho Yo le doy cinco estrellas Ah, solo ya está jugando ¡Vámonos! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Vámonos! 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 y y bebía ¡Gracias! 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 ¡No tiene color! Es bien muy bonito Aquí está el mío Aquí está el mío ¡Yokana! ¡Sí! ¿Qué está pasando esta chica? ¡Gracias! 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 ¡Suscribias! ¡Gracias! 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 ¡Sugbiamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Me gusta No lo sé Mio 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 Mis compañía Soy la wúdí ¿só la wúdí? ¡Pau! 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 Ok, vamos. Vamos a un otro vino. ¡Sí! El pato voló. Un, 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 un no puedo ver E A sigue yo no puedo ver y 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 hay un botón que dice dig si somos unos expertos en construcción y te voy a cantar la que a mí me canta y y y y y y y y y c no se puede más porque necesitas construir como aquí para crear escaleras ok y tu capacidad construir construir una una Vamos crear un piso Un piso Estoy lleno ¿Puedo encontrarlo? ¿Puedo encontrarlo? Vamos Ok, estoy lleno Construir ¡Ey! Ese tremendo huecazo que han dejado ahí Me caí, pero ahí va Ya sabía ¿Como inges? No, 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 no No, eso es Pero no ¿Comborante? ¡Excelente! ¡Pues Gracias. 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 ¿Pero qué pasa? ¿Cuándo estás muerto? Listo. Tengo 10 de comida. Excelente. Excelente. Tengo 4. Excelente. En la parte de acá, aquí al fondo, hay comida. Los otros animales ven aquí y después comenlo. ¡Hay un bebé! ¡Hay un bebé! ¡Ayúdala bebé! Voy a hacer cosas. Mira, hay como leches, sí. ¡Listo! ¡Ajá, bebé! ¡Cómeme cosas! ¡Cómeme! ¡Alimenta! Tienes que ser un trabajador. Un chambeador. A chambear. Vamos y vamos. Bueno, lo dejo ahí un ratito. Así es posible. Mira como yo estoy. ¡Mírame! ¡Mírame! Estoy como flotando en la bebé. Es verdad. Ok. ¡No! Desapareció bueno. En fin, cumplimos nuestra misión. Se hizo lo que se pudo. ¿Qué pasó en nuestro piso? No lo sé. Hay que un bebé venga de dentro de la cosa y después caer de dentro de este pequeño parque. ¡Un bebé se cayó por aquí! Ya está. Les voy de comer. ¡Les doy de comer! ¡Ya está! El bebé se cayó por aquí. Les doy de comer. Hola, amigo común humanismo. Amigo Walker. mother querido nada deינהN Un bebé se cayó por aquí. Gracias. 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 Veera, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Puedes crear un lugar aquí porque no me gusta como hay un como... Algo aquí. No se pueden poner un nido aquí. Osea, uno para una comer. Mmmmm. Bueno, en fin. Mira. ¿Qué pasa si te golpea? A ver, quiero ver eso Ah, no, no te puedo golpear Mira Mira esto A ver Oh, tengo solo unos hombres Necesito ir, necesito ir, adiós Unos hombres, vámonos, ven aquí Y se marchó Ven aquí, ayúdame ¿Dónde está? No quieres que te dé el comedero Eso es verdad, ahí quédate, ahí quédate Aquí, aquí tengo yo Mira, tómate Aquí No trabaja 9, 8 Falta, creo que 7, 6, 5, 4, 3 Espera los 2, 1 Sí Muy bien Muy bien Ok, quiero comer Ah, te lo comiste todo Bueno, en fin Solo tenía 0 ¿Qué pasó? Todo nuestro trabajo Y me procede a caer No puedes No puedes Por favor, ahí voy Construir ¿Por qué me estoy muriendo? Me estoy muriendo Hay otro tipo de personas De dentro de nuestro vacío Diferente equipo Está de dentro de nuestro vacío Ayuda Está de dentro de aquí Ayuda No, me mató Soy un bebé No, necesito ayuda para crecer No, necesito ayuda para crecer Ayuda Soy un bebé Porque me morí Ayuda 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 Mátalo Mátalo, mátalo Mátalo Con todo Él está muerto Yo sigo siendo un bebé Ayuda 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 Yo estaba aquí Ayudando a nuestra familia Ay Mátalo Mátalo Estoy abajo Estoy abajo Ayuda Estoy muy chiquito No veo No veo A ver Ahí se ve Ay Excelente Excelente Ahora sí A chambear Estoy muerta Soy muerta Soy muerta Soy muerta Soy muerta Soy muerta Yo les voy a comer No te preocupes Usted ya les voy a comer Ayuda Ayuda ¡Alguien afuera! Ahí voy, ahí voy Cuando tú veas a alguien con un rosa El nombre de ellos son malas ¡Ayuda! Estoy tratando de salir Listo, ya salió Ellos son en el árbol Ahí, en el árbol Ahí Listo, listo, ahí voy Ellos están ahí Ellos están ahí Puedo verte, pero estoy afuera ¿Ya puedes ver? ¡Ahhh! No Ok, está recto, está recto ¡Ven aquí! Creo que ese es Creo, a ver ¡Alguien en el vacío! ¡Ayuda! ¡Hay alguien de dentro! Ahí voy Ahí voy ¡Ellos están ahí! No encuentro el hogar No encuentro el hogar No ni siquiera me ap- Ya encontré, ya encontré Aquí está, aquí está Ya lo vi ¡Síguelo! ¡Matadlo! Por Esparta ¡No! ¡Se salió! Bueno Bueno Mis ganas de matarlo No, no cambian Jajajaja ¿A qué me llamó? ¿A qué me llamó? ¡Al chotón de dentro! ¡Al chotón de dentro! Salió, salió Venga, ven aquí Ven aquí, ven aquí, me sigues, me sigues vamos a la base de los otros tipos de personas los enemigos no sé si es un enemigo y donde está la voz estamos perdidas hay una ahí hay una ahí la ve 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 que hiciste y nada y tu construy aquí está una dormitorio Vamos a crear un lugar para ir al dormitorio. Está bien, está bien. Sólo un poco más. ¿Estás bien? Espera, espera, espera. No, está bien, está bien, está bien. Vamos a hacer otra al otro lado. Esa es mi dormitoria. Mi dormitoria. Voy a hacer otra al otro. Dormitoria. ¡No! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡No! Bueno, sigamos. ¡No! 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 Gracias. Gracias.